Con ustedes, Zuma Y Gaze Fury, Zuma Zambor Baila, baila, baila Otro éxito más Julio Cesar Neri Publicidades Lunas de King Allante Mayor Rosa Cargaz Ahí te va No te asombres Si te digo lo que fuiste Una ingrata Con mi voz de corazón Con el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado Como nunca me sentí Por estas cosas raras De la vida Sin el beso De tu boca Yo me vi Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo Soportarte Sin poderte contestar La culpa La culpa Me hace falta Mi cariño Tan sincero Lo que conseguirá Que no te nombre Nunca más Amor de mis amores Si dejaste De quererme No hay cuidado Que la gente De esto No se enterará Que ganó Con decir Que una mujer Cambió Mi suerte Se burlará De mí Que nadie Sepa A mí Sufrir Y que se siente El ritmo Con Chavos Otra vez Ey Escucha Yo que te hice Para que tú me lastimaras Tanto, tanto Eres mi reina No existe nadie En este mundo Que sea para conquistarme Los momentos Que hemos pasado Siento que se me Estapan de las manos Dios mío Dile que vuelva Que para mí Siempre serás Una princesa Regresa Ya regresa Que tú no me des Como sufro por tu amor Ven y da la cara Y dime que me amas Regresa Ya regresa Te pido perdón De rodillas Suéltelo Y dime que me quieres Por favor Y en Puebla Ya se lo pega Ok mujer Sé lo que sientes Con mucho celos Por mirarme con la gente Soy un idiota Y soy un tonto Te estoy perdiendo Y eso yo lo reconozco Ahora bien Esta es la historia Es el mensaje Es el mensaje Para todo enamorado Que tenga novia No la despide Porque teniendo a su nena Es la gloria Ya regresa Ya regresa Que tú no me ves Como sufro por tu amor Ven y da la cara Y dime que me amas Ya regresa Ya regresa Te pido perdón De rodillas Suéltelo Y dime que me quieres Por favor Escucha Ay no cumbia international No No International Love International Love Hay Ah Internacional love, internacional love, internacional love Y se terminó la noche, y se hace de día Y yo seguiré estando en tu compañía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Sé que saltar un muro lo santo Sé que escalar una montaña al escalo Sé que caminar en la calle camino Estar contigo es mi destino Sé que saltar un muro bien alto Sé que escalar una montaña al escalo Sé que caminar en la calle camino Solo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la otra vez Ajariciendo la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase yo te protegeré Estés conmigo pasándola bien Ajariciándote de la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase yo te protegeré Música Internacional Internacional Esta es una excepción desplazada Porque Este es el mambo para los sonidos En Nueva York se ponen a tocar Se cumbala Alejandro Aguilera Estrella Antillana de Rudy Jimi El arco estéreo de Israel Morales El sonido magia de Mario Mendoza También la conga de Balan Guerrero Y la ilusión de Tico y Manuel Y ese es el antito Como la cosa Sabor Este es el mambo para los sonidos Ahora ya todos lo van a bailar Con Adán Rosa El sonido arcángel Le doy Pedro Méndez El sonido tustre Pero presenta Giovanni Jiménez El 10 de Inlandia Empieza a tocar El sonido la raza Con Osvaldo Morea Y con el chancla Y con el sabor Música 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 Gachimba Gachimba Gachimba